Juan era una representación de Elías prácticamente, o que era el mismo Elías, pero que el espíritu de Elías estaba en Juan. Pero qué pasa? Que esa rama judía, ellos están esperando a Elías, literal, que venga y traiga al Mesías, literal. ¿Qué tú tienes que decir en ese caso? Hay teorías sobre eso, de que Jesús de Nazaret murió en la India y viejito. Y tuvo tres hijos. Jesús murió en la India, así mismo. Y que no es mentira, hay estudios arqueológicos que dicen que Jesús tuvo tres hijos, o sea, murió viejo en la India. Otra cosa, otra cosa. Hay pensadores de allá que te dicen que quien resucitó no fue Jesúa, sino el didimo. No, no, el hermano, el hermano, sí, sí, el hermano. Eso significa mellizo, didimo. Sí, sí, verdad, verdad. Sí, yo le escuché a ese truco. Hay personas que dicen que él se salvó de la cruz, es decir, que no llegó a morir. Y que por eso, supuestamente. Porque es que decir que Adán pecó, la religión no me pudo ayudar a entender de que si Dios no quería que yo comiera de ese algo, sencillamente créame con una capacidad de dar 100 pasos y pon el árbol a 150 pasos para que yo no me lo coma. Es decir, que tú crees que Adán no pecó. No, eso lo pusieron ahí para que se lo coma. Ok, hubo un judío que dijo que ellos no aceptan a Jesús como su salvador porque él no cumplía los requisitos. Él no unió el mundo, no trajo paz. Y aparte de que no trajo paz, él dice que Elías es que tiene que presentarlo, Elías. Entonces tú me dices a mí que Juan era una representación de Elías prácticamente. O que era el mismo Elías, pero que el espíritu de Elías estaba en Juan. Pero qué pasa? Que esa rama judía, ellos están esperando a Elías, literal, que venga y traiga al Mesías, literal. ¿Qué tú tienes que decir en ese caso? Bueno, eso son dos separaciones de pensamiento judío, que hay muchas más. Efectivamente, la profecía dice que Elías viene primero, será como la antesala y que luego viene Mashiach. Por eso en la fiesta de Pesas de los judíos, que nosotros en los últimos dos años ya no lo hemos hecho, en la fiesta de Pascua judía, se dejaba una silla vacía, entendiendo que Elías va a venir y que puede venir a esta cena. Cuando yo entendí que era una incoherencia nuestra seguir diciendo que Yeshua tenía características de Mesías y también tenía la silla esperando a Elías, entendí que esta silla no debería tener y quité la silla de Elías. Entonces esa rama judía ortodoxa espera el Mesías Redentor y como su Mesías Redentor tiene que ser precedido por Elías, así que Elías va a venir. La rama mesiánica dice que al mismo Jesús decir este es el Elías o que ya vino Elías. De hecho lo dice a sí mismo, Elías vino y ustedes hicieron lo que quisieron con él, no lo identificaron. Este era el Elías y entonces como él viene como Mesías, así que ya esas dos cosas se cumplieron desde la óptica de Jesús. Ya vino Elías y ya viene. Entonces eso está dividido. Eso es lo que hay. Vino una persona aquí que dijo también que Jesús murió en la India, que Jesús no murió en la cruz. No, no, esa teoría no la... Que Jesús murió en la India, que murió en el Tíbet, que terminó siendo budista. Mira, yo pienso que todo el mundo tiene que ir a él porque cuando tú vas a Israel y tú miras los arqueólogos graduados con la historia, a mí me gusta porque aquí tú lo que tienes que recibir es toda la información que te den. Aquí ya, o sea, fíjate, yo me imagino que todo el mundo se explotó de la risa cuando él salió con eso. Velón, le digo con algo. No, Velón no lo teníamos aquí por eso, por lo mismo que no tenemos contigo. No, no. Hay teorías sobre eso, de que Jesús de Nazaret murió en la India y viejito. Y te lo dicen los arqueólogos. Y te lo dicen los arqueólogos. Para que te den contó a ti. Y tuvo tres hijos. Hombre así mismo, Jesús murió en la India, así mismo. No, 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 y que no es mentira. Hay estudios arqueológicos que dicen que Jesús tuvo tres hijos. O sea, murió viejo en la India. Otra cosa, otra cosa. Hay pensadores de allá que te dicen que quien resucitó no fue Jesúa, sino el Didimo. No, no, el hermano, el hermano, sí, sí, el hermano. Porque eso es lo que significa mellizo, Didimo. Sí, sí, verdad, verdad. Sí, yo lo escuché. Hay personas que dicen que él se salvó de la cruz. Es decir, que no llegó a morir. O sea, hay un montón de cosas. O sea, ahora mismo estábamos allá y la arqueóloga te decía, mira, aquí dice una parte de la historia que fue donde lo crucificaron. Ella dice, yo creo por mis estudios arqueológicos que fue aquí. Y básicamente hay dos ramas católicas que tiene. Uno tiene el jardín de la tumba, otro tiene la iglesia del santo sepulcro. Los dos dicen que ahí fue que tú me entiendes. O sea, que cuando tú lo ves y lo experimentas, cuando tú vienes aquí a Occidente y oye cosas, tú dices, sí, eso es normal allá. Yo mismo cuando oí que Jesús tenía un gemelo, yo quería esta pelea. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo que un gemelo? Jesús tenía un gemelo. A mí nunca me dijeron eso. Pero tú dices que sí, porque esto es lo que me quería decir. Pero la palabra Didimo no es una palabra, es lo que quiere decir gemelo. Y claro, yo sí leí en la Biblia mucho y Tomás el Didimo. Pero yo qué sabía yo que era gemelo. ¿No crees tú que todas esas variaciones que hay de la misma historia te dicen a ti que la historia en sí no es como nos las contaron? Hay mucha añadidura en la historia porque cada uno tuvo que ponerle su realidad intelectual que tenía. O sea, hay gente que no te va a contar. Tú y yo vamos y pasamos una situación y quizá tengamos manera distinta de contar la historia. Por eso los evangelios parece que se contradicen todos. Y tú dirías, de hecho, yo me imagino que los ateos le dan duro a eso. Los ateos te dicen, ¿cómo que Judas dice? ¿Cómo que Mateo dice que uno leproso y que eran cinco? Y a ti dice que eran días. Aquí hay un hablador de los dos. Yo lo que pienso es que cada quien, dependiendo del nivel intelectual, educacional, contextual, cultural, cuenta la historia. Y eso es lo que a nosotros nos llegó. Por eso tú dices, hay muchas ramas de historia. Dependiendo cuánto sabía, que por eso que para mí, Pablo y Yeshua parecen como contradecirse en su judaísmo. Sí, contradicen. Pato, le tengo una pregunta. ¿El Señor, Dios, el Señor lo ha utilizado en milagros? Yo sé por qué tú me haces esa pregunta. No, no, lo que pasa es que... Eso ya lo hablamos la última vez. No me gustaría, porque realmente tengo un brazo más largo que el Señor. Una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras y no piensas? No, no. Dale, 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 dale. Profundo. No, lo que pasa es que yo escuché en un live que usted hablaba sobre la reencarnación. Me gustaría saber cuál es su punto de vista. Pero él lo acaba de decir a mí. No, no. Mira. Él habló sobre la rotación del alma, pero él hablaba sobre la reencarnación. Ah, sí, algo que usted me dijo en el live, que usted me decía... No problema. No, ya se me olvidó. Como que amenazaron a un tíger, le dijeron, ni en este siglo ni en el otro se te hará perdonado. Es verdad, es verdad. Nosotros estamos hablando de eso antes de ayer. Señores, otra vez se lo repito. El concepto que hay de reencarnación en algunos lugares de oriente es que el iluminado muere y viene este iluminado, este. Es decir, por eso dicen, tú te pareces al que había antes. Eso es reencarnación. En la mística judía, la rama que habla de la rotación de las almas es que este iluminado no es que está reencarnando, sino la Neshama, la parte superior, es como el que va en control de todo el organismo. Entonces no es que cuando yo lo vuelva a ver, voy a decir, guapo, tú eres la reencarnación de fulano, ¿te parece? Esa es la diferencia. Rotación de las almas es que todo lo que está viviendo él aquí va en forma de archivo a ese software. Así que cuando él venga, ya no es la misma persona, porque ahora es el tipo que experimentó toda esta realidad aquí y ahora le sumó a ese archivo y ahora es un tipo más elevado. ¿Quién usted quiere que mutúe en mí? ¿Ahoritóter? Ahoritóter, no es el tigre. No, para yo saber. Para mí que duele una rotación del chavo del otro. Dios, para ti, ¿cómo tú lo ves a Dios? La mayoría de cristianos lo ven como un señor que está ahí arriba mirándonos, contando todos los pecados. Hay un televisor grande. Este se mató ayer, este se puma un tabaco, este que se ha ido aquí. O sea, dos preguntas. Voy con la primera. La primera es ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Qué es Dios en realidad? Porque la mayoría de cristianos, como te dije Lo ven como un tipo Que tiene ni ciencia ni presencia Y tiene unos cuantos ángeles que están ahí Problemas, los ángeles y vamos a pelear Y la segunda es El día del juicio El televisorcito El tribunal, la vaina, esas dos O sea, ¿cuál es tu posición Sobre esos temas? Mira, Dios, increíblemente Ahí me van a dar, me van a dar Para mí Dios no es El viejito de la religión Para mí Dios no es el anciano Sentado en un trono Con ángeles echándole freco Y pidiendo informe de todo Habita en luz inaccesible Nadie la ha visto jamás Para mí no hay comprensión De lo que él es Y lo que Me enseñó el judaísmo Que fue la idea que más capté De toda es Que es una especie Increíblemente de sistema Es una especie de sistema Y que De hecho Una de las De los conceptos fuertes Del mundo judío es El nombre de Dios Yugei Bajé Que se tiene como si fuera su nombre Pero no es su nombre Es un código Es un código Es un código Que habla básicamente De De intuición Pensamiento Emociones Y acciones Es decir Que cuando Dios Dice Vamos a ser el hombre A nuestra imagen y semejanza Que era la pregunta De la primerita pregunta No es Cópienme tu mano Y vamos a hacer algo Parecido a eso Si no Llénamelo de la capacidad De tener intuición De poder conocer cosas De otra realidad Dame la capacidad De pensar Dame la capacidad De tener emociones Y la capacidad De accionar En esta realidad Y esa Cuando tú logras Esas cuatro Que sería Yugei Bajé Que representa Silubria Que es bueno Emanación Creación Emoción Y acción Cuando tú te has equilibrado En ese nivel Entonces tú eres Imagen y semejanza de Dios No es que te parece Porque tu nariz Pues si no No se puede explicar Porque si todos somos Hechos imagen y semejanza Y hay negros Blancos Chinos Narices O sea No hay manera De cómo explicar Esa imagen A nivel técnica De como una foto Es una impresión Así que En síntesis Para mí es un gran Sistema Complejo Profundo Operando Eso es Dios No un viejo Se puede equivocar Ese sistema No No sé Seguro O sea Para mí La equivocación Que puede surgir Es la comprensión Que yo tenga De la realidad Entonces como No entiendo Lo que pasó ahí Digo se equivocó Pero que fue la pregunta De ahorita Ah entonces El niño que se murió Claro Desde una óptica Un análisis humano Es un error En la matriz Es decir que Desde la óptica De Dios Se la envió Se la envió Dos o tres niños Y no se equivocó Porque es otra óptica Que tenemos que esperar El final de la película Es decir Tú nunca has visto Una película Que te estaba Quillando al principio Y qué tanto golpe Que le dan a un protagonista Pero mira que abuso Pero mira Pero guau No pasó nada Esta mujer Tranquila en su casa Bañándose Y el ladrón Entró y se llevó Todo Y yo hasta Me quiero Quillar la película Pero al final Te hacen el engranaje total Y tú dices La mejor película Tú sabes que hay personas Que no quieren un final Hay personas Que quieren disfrutar Su película Y no quieren Estar jodiendo con el final Pueden hacerlo Si suben el nivel De percepción De la realidad Porque tú Tú vives bien O sea ¿Por qué la gente No sigue tu paso Y comienza a trabajar duro Y cosas Y ya No creemos víctimas O sea Se puede realmente Hay gente que ha venido De abajo Y ha trabajado Sin embargo Al yo creer También en la rotación De las armas Creo que hay gente Que no le va a ir bien Nunca Ni que haga ningún esfuerzo Porque eso fue Lo que le tocó Esta vez Ese fue el acuerdo Que él mismo hizo Como necesito Superar algunas cosas Para seguir mi camino Hay algunas realidades Que quizás Tú me la pongas Un poco más difícil Para lo que voy a aprender En ese proceso Entonces seguí el camino Ese judío Del que yo te hablé Anteriormente Él decía Que Si tú fuiste asesino En tu otra vida Cuando tú Vuelves Y Haces la rotación de vida Tú vas a morir Siendo un asesino O sea Si tú moriste Siendo un asesino Y siendo desfiado Ya no asesinado Claro Tú vas a morir Siendo un asesinado Dice O tú mueres asesinado O viene como médico Va a tener que sanar Mucha gente Oye Está duro Sí Cosas así De ese nivel Tú Era una persona Muy inquisito Que es juiciosa Viene a ser Víctima De una gran sentencia Que va a estar Sobre ti Porque tú Hiciste sentencias Incorrectas Etcétera De hecho Hay algunas cosas raras Por ejemplo En Estados Unidos Te dan Diez cadenas perpetuas ¿Cómo así Diez cadenas perpetuas? ¿Por qué tú ¿Por qué te tienen que dar Más de una cadena perpetuas? Cadenas perpetuas Hasta que te mueras Sí Se le dieron Tres perpetuas La mística dice Que eso quiere decir Que tres veces De las que tú vas a venir Te van a meter preso Hasta que te mueras Tomando en cuenta Que en Estados Unidos En el área 51 ¿Dónde? Son donde se hacen Esos acuerdos Donde se sabe Que tú vas a morir Y vas a regresar Mutado en otras personas O sea El Neshemah Será impartido En otro cuerpo Por eso el área 51 Oculta muchas cosas Y por eso le dan Tres cadenas perpetuas Cuatro cadenas perpetuas Y cinco cadenas perpetuas ¿Tú has ido con Jonathan Para el área 51? Sí Viendo de ese punto de vista De lo que hablaban Al principio De lo que hablaban Al principio Si de Dios Es que sale el bien Y el mal Él no puede ver La muerte como algo malo Es lo que te digo Es que de hecho La percepción De bueno o malo La percepción De bueno o malo Vino cuando Supuestamente Adán transgredió ¿Verdad? ¿Por qué tú dices Supuestamente? Porque es que Decir que Adán Pecó La religión No me pudo ayudar A entender De que si Dios No quería que yo Comer a ese árbol Sencillamente Créame con una capacidad De dar 100 pasos Y pon el árbol A 150 pasos Para que yo no me lo coma Es decir Que tú crees Que Adán no pecó No Adán Eso lo pusieron ahí Para que se lo coma Realmente Entonces El pastor está diciendo Jonathan Peña Está diciendo Que Dios Que Dios le puso El árbol Para que se coma La manzana Lo dijo Totalmente de acuerdo Porque aquí Lo importante No fue Adán O si no O si no El segundo Adán Que era Cristo Que eso también Lo hemos dicho aquí Porque la intención Fue que Adán Pecara Para que El redentor El salvador del mundo Viniese aquí Si no hay un caos El resolvedor de los caos No puede venir a la tierra Yo siempre he dicho Que el pecado Siempre ha sido parte Del plan de Dios Lo que sí Lo que sí Claro Pero la salvación Y la perdición También que chulo Tomando en cuenta Que cuando Adán Y la serpiente Tuvieron Relaciones ¿Quién tuvo relaciones? ¿Con quién? Lo que pasa La serpiente Adán y Eva No, pero Este es lo que tiene Barón Para que ninguno Tome Para ese día ahí Que llegó Felia Sígueme diciendo Las ideas fundamentales ¿Qué es lo que están hablando? Alguédate de eso No, no, pero Vamos a a aterrizar con seco Este vino a meter El tema Vamos a a aterrizar el concepto Mi pregunta es la siguiente Tú, pastor Amigo mío ¿Sabía Dios Que Adán iba a comer? ¿Sí o no? Sí Es posible que no supiera Entonces no es Dios Solamente que yo lo veo diferente Yo lo veo como que Dios le da al hombre Dos caminos Y Dios sabe Lo que va a ocurrir En el camino A Y sabe lo que va a ocurrir En el camino B La última La decisión de elegir El camino A o el B Es del hombre No de Dios Lo que Dios sabe Lo que va a pasar En el A Y en el B Y le da al hombre La oportunidad De elegir Cuál de los dos Por eso que tenemos Patro homosexual A eso le llamamos Libra Eso no es libre albedrío Eso no es libre albedrío Porque Dios sabe Si Dios sabe Qué camino tú vas a coger No es libre albedrío Y lo peor de todo Es que él sabe Él sabe Él sabía que tú Vas a ser homosexual Pudiendo librarte Antes de Dios Tú llegas a mi tienda A tomar agua No voy a encontrar Al homosexual Agua B Y agua A Que son las dos Que yo tengo Y tú tienes Déjame usar mi libre albedrío A ver cuál compro Tu libre albedrío Está limitado A mi opción Es decir Tu libre albedrío Es parte de mi absoluto Porque tú me vas a coger Por eso dije Dos caminos Hay dos puntos No hay un tercero Un cuarto Ni uno que tú te puedas inventar Porque tú no eres Dios Ahora vamos a caer Ahora ¿Quieres que te plantees El punto mío y es breve? Vamos a caer Te digo el mío y es breve Vamos a caer en la fuerza Que escogió la rotación de las almas Con ese concepto Supongamos que tú tienes razón Si tú tienes razón Y Dios está creando gente En la tierra Que no han nacido Y ya él sabe Que van a coger el camino mal ¿Hace sentido? Claro Son dos caminos Te puse el bueno y el mal Si eso pasa en el malo Y yo te voy a poner en la tierra Yo no quiero que tú coges el malo Pero a ver cuál tú coges Ahora En mi capacidad de Dios Sé cuál tú vas a coger Que puedo saber Ya sé cuál tú vas a coger Así que te podría yo decir Que hay un millón de seres humanos Que no lo he creado Y que están en la lista De los que van a coger el mal camino Sí Esa historia así Hace a un Dios Una desgracia Así mismo Ahora quizás La rotación de las almas Te dice No te pongas tu cara Así mismo Lo hace una desgracia de Dios Felia Aquino Coge el mal Porque tú lo vas a coger Pero En el proceso de aprendizaje En las altas y las bajas En las lágrimas En los sufrimientos En el estudio Al final Allá en la esquina Llegará siendo Un Una persona Que absolutamente Ahora comprendiste el bien Eso me genera una pregunta Muy importante ¿Qué es la salvación? Un proceso O sea No es que No, espérate No es eso Es que yo A nosotros Estoy como mi salvador Coge una ametralladora Entra la tiro a todo el mundo Y llamo a un pastor Acá huye el pastor Levanta la mano Padre Te recibo Amén Listo Mátenlo Es que tú estás Contradiciendo a todos los cristianos Tú estás contradiciendo Mi infancia Tú estás contradiciendo Los pastores que yo tenía Antes que le saqué los pies Por incoherente Digo por mucho conocimiento ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que la salvación Es un proceso Si la Biblia dice Que de acuerdo a lo que dice la Biblia Si lo interpretamos De manera literal Yo puedo agarrar Y sé El psicopata más grande del mundo Yo me confieso Confieso a Cristo Como dice Salvador Y mis pecados Fueron limpiados Ahí mismo Tú no me puedes decir Y repóndete tú mismo Antes de tú convertirte ¿Por qué me atacan mucho? Porque tú me lo haces Y tu respuesta Es decir No es eso Los concilios tienen Los concilios tienen Que tú Por ejemplo Hasta hoy Hasta hoy Tú pudiste haber matado cuatro Aceptados Puedes ser pastor Tranquilo La sangre de Cristo Te limpia Tú pudiste haber cogido Hombre y mujer Y tranquilo La sangre de Cristo Oye Los temas que te gustan Tú pudiste haber violado Niños Si eres recasado No puede ser pastor Porque obispo Marido de una sola mujer Ya pendejo Así que tú crees En el recasamiento también Absolutamente Es decir Tú sabes Los matrimonios Que se unieron Por una locura Porque el chamaquito Se la tuvo que llevar O porque un profeta Vino Endrogado Agarró uno de la mano Y otro de otro Dice Jehová Que es así Y después que esas dos Gente despertaron Que se conocieron Que se dieron cuenta Que no es una realidad Tú quieres tenerlo ahí Por los siglos de los siglos Religiosamente Claro que creo En el recasamiento Eso es un problema Porque entonces ¿Cuál es el proceso De la salvación? ¿El proceso para la salvación ¿Cuál es? Pablo dijo Hasta que todos Lleguemos A la unidad de la fe A la medida de la estatura Del varón perfecto Pablo creía como yo Porque Pablo está diciendo Pablo creía En la rotación de las almas Bueno Vamos por parte Si Pablo te dice Hasta que todos Lleguemos A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo De Masías Pablo dice Un proceso Por ejemplo ¿Cuánta gente ha muerto En tus ojos Que llegó ahí? La verdad La verdad Que llegó a la medida De la estatura De la plenitud de Cristo ¿Cuánta gente? Que tú puedes decir Yo conozco una Que murió Que no Que estuvo casi cerca Al día Porque según El conocimiento Que yo tengo Si tú no conoces A nadie Tú crees como yo La rotación Que entonces Me tienen que dar Oportunidad Para yo llegar Ahí es donde Para mí La creencia De la gracia Es que esto no es Por gracia Por obra Para que nadie Se gloríe Y recuerda Que nosotros No sabemos Cuando una vez Estás perdiendo Se perdió La persona Que tú dices Según lo que Me enseñaron A mí Cuando yo era RT Ahí hay un detalle Porque de acuerdo Al concepto Que tú tienes Tú estás Diciéndome A mí Que el cristiano El evangélico Específicamente Que el evangélico En su mayoría Está completamente Errado En su fe Porque tú Me dices a mí Que la salvación No es como Se predica Día tras día Eso es lo primero Lo segundo Cuando tú dices Que la salvación Es un proceso Tú le quitas La comodidad Que le da El cristiano Cuando le dice A un inconverso Levanta tu mano Cristo ya Tú eres libre Ya tú eres salvo O sea Tú dices entonces Que los que hacen La confesión de fe No necesariamente Son cristianos O sea Hice la confesión de fe Y tú lo que perdiste Fue tu tiempo Prácticamente Pero tú sabes La gente que ha hablado Un montón de disparates Que no tiene conexión En el alma Con lo que dijo Es decir No hay nada más Pero qué desgracia Y qué pasó ahora Qué pasó ahora Iluminado Recuerda eso De la gente Que se perdieron Creyendo que se salvaron Porque hicieron Profesión de fe Después que hicieron De todo Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¿Cómo ustedes no quieren Creer lo que el pastor dice? Yo creo Para mí Lo que hace Yeshua de Nazaret Que te dice Mira Lleva mi yugo Sobre ti Y lleva mi carga Que es más ligera Lo que para mí Hace Yeshua es Que tiene mérito O sea Su muerte Me dio un mérito Un poder Una autoridad Y cuando yo Asimilo Eso que pasó Aprendo de él De cómo se manejaba De cómo hablaba De cómo realizaba Todo en su contexto Y yo lo integro Ande a mí Siento que Yeshua Lo que me está diciendo Es Móntate en uno patín Móntate en uno patín Es decir De rectificación correcta Es decir Tú tienes la opción De llegar de aquí A San Pedro En siete horas En bicicleta Ven donde mí Que te voy a meter En un minuto En un helicóptero Puede Puede que dice mentira Salvarse ¿Cómo fue? El que dice mentira Salvarse Tú eres amigo De Feli Aquino Y Feli Aquino Tiene X X problema Y tú tienes que mentir Para salvarle el pellejo Te pierdes tú por eso Lo que pasa es que Es una pregunta Como muy maljútica Como muy técnica Es decir Primero justo No hay ni uno No hay quien haga el bien Dice la Biblia Ahí está contradiciendo A todos los cristianos También Están todos destituidos Entonces Si Yeshua de Nazaret Escucha el misterio ahora Porque la gente Me va a acabar Pero sin ver El video completo Si Yeshua de Nazaret Sus méritos Me liberan De todo pecado ¿Hasta qué punto Me libera? O sea Cuando yo vuelvo a fallar Otra vez Tengo que aceptarlo Y me tengo que aceptarlo Todos los días Porque yo lo acepté ayer Pero hoy mentí Es decir Por eso que hay una doctrina Que se llama La doctrina inclusiva Difícil de contradecir Yo tengo un pastor Leso aquí Ellos dicen A ti te preguntaron A ver si tú querías Aceptar el pecado de Adán Dicen no Yo soy inclusivo Pero tú Tú eres un pecador De nacimiento A ti no te consultaron Eso A mí me trajeron A este mundo Y no me dijeron ¿Te gustaría ser parte de Adán? No Entonces la muerte de Cristo A ti no tienen que preguntar No O sea A ti te tienen que beneficiar Esa es mi creencia Y se meten en una vaina Que no es una cosa tan sencilla Aquí no me metió en pleito Por eso mismo Porque yo digo Usted es el que lo salve Es Jesús Pero usted no tiene que conocerlo Porque a usted no le preguntaron Si se quería conocer a Adán Y trajo su pecado Es lo que yo pienso de eso Yo lo que pienso es Que ciertamente Los méritos de Yeshua Te dan el acceso ¿Cómo se que está raro? Está raro eso Vamos a poner esto Vamos a poner esto Yo lo dije aquí Recuerda Recuerda esto Antes que Feli diga Porque Feli viene a Rebatir Oye Yo lo pienso así Vengo a Yeshua Creo en él Lo recibo Confieso Ok Como comienzo a parecerme A él tanto Comienzo a estudiarlo a él Y comienzo a vivir la vida Que el hombre decía Pon tu mejilla Al que te pegue Al que te haga mal Al que te maldiga Es decir que si yo te doy una galleta Tú no haces nada ahora mismo Depende como esté mi oración Depende en qué nivel esté del día Yo lo que pienso es Que la práctica De esa Porque yo quiero llamar La conciencia messiana Y que me quiero evitar un problema De la práctica De yo copiar la vida De ese sadí Me lleva a un nivel De integridad Que es el que el cristiano Piensa que Que tú debes recibir automático Después que lo recibes Exacto No, no, no No, no Comienzo a examinar Y decir Wow, mira como Yeshua respondía Mira, el tipo Encuentra una mujer Y un adulterio Y dice Espérense El que esté libre de pecado Tire de primero Ya a mí me hace Un tipo que no anda juzgando Mira, mira como se mueve Mira como opera Siempre tenía Un asunto privilegiado Para lo más desvalido Yo llego a un momento A que me comienzo a parecer Tanto a él Que mi vida se vuelve piadosa Y eso es lo que le llaman Santidad en el mundo físico Y toda la gente dice Eso El que va a dar a Cristo Tiene que ser santo Bueno, santo es un proceso Para mí Es un proceso Es un camino Yo creo que nadie llega a esa santo Es lo que te digo Es un proceso que Al día que te mueres Tú lo que terminas Es pareciéndote un poquito más a él No siendo idéntico Ahora Voy contigo Sí, pero como una persona Se puede parecer a él Hay un texto bíblico Que los cristianos Lo forzan mucho Que es cuando Jesús dice Veda la palabra Y si no te la reciben Que si menos me equivoco Fue eso que le dice Límpiate Sacúdete los pies Y arranca y vete O sea Tú Tú me predicas Yo no recibo Lo que tú me estás diciendo ¿Por qué no me cuadra? No sé Como que no me tripea Porque digo Coño Jonathan Piña Tafo, el Tachón Está bien el Templo del Espíritu Santo Pero para mí El tipo lo que estoy codiciando De la mujer No me cuadra O no me gusta la forma Lo brinco, lo salto Y no te lo quiero recibir Estoy obligado a recibirlo Porque ese texto de Jesús Dice que te limpia los pies Y como tú eres un ungido Y te vas para el cielo A comer u vete en la mente Yo te jodido Yo tengo otra manera De ver la vida O sea, ¿cómo tú lo ves? Ese texto específicamente De cuando él dijo No, porque en realidad Tu explicación y el texto Están un poco divorciados Porque oye lo que está diciendo Lo que está diciendo Es yo vine Tú no me escuchaste Vete Ya no Ni siquiera No, lo que pasa es que La explicación mía Es la conceptualización Que le da el cristiano Ni siquiera te están diciendo Que él ya no te va a llevar Porque tú no me oí No, el cristiano te dice eso Lávate los pies y vete Porque no te escuchas A mí me decían eso Cuando yo Aquí El texto dice Si tú vas a una ciudad Y en la ciudad tú entras Y no aceptan el mensaje Ok, sal Y sacúdete el polvo De los pies Para que ni siquiera Te lleves el polvo Porque en el día del juicio A ellos le irá peor Que Capfernaún Que Hace referencia El texto A que a esa persona Que no aceptaron Yo le doy versión A eso totalmente Una versión Mística Secreta Está diciendo para mí Lo siguiente Mi propuesta De Mashiach De justicia De De andar bien De honrar a tu papá La vida de Yeshua Sí, sí, claro El que no te la reciba Yo no creo que le va a ir bien Claro, el juicio Es como Como yo leía Que me predicaban En mi época El que el añado Le quita Le van a venir Toda la plaga De Apocalipsis No es un texto revelado No Es un asunto Del escritor Como se usaba mucho Que Enfasis escribió una vaina Venía yo Y Enfasis decía ¿Quién es el más famoso De aquí del país fulano? Entonces como Enfasis tenía tantos deseos De que eso se promulgara Agarraba y endosaba El nombre del famoso Y al final Los libros se vendían Y el dinero era para él Y copiaban texto Entonces el asunto es Que se ponía como Esa especie de maldición Invocativa al final El que le quita Y le añada esto Toda la plaga Lo que están diciendo No me lo alteren Pero no era un texto Revelado por el Espíritu Entonces Eso mismo pasa Que no es decir Que sacúdate el polvo El diablo te lleva O sea, para mí Tú no aceptas De hecho, yo creo eso hoy Yo sé que eso Como un flow mesiánico Pero para mí Tú no aceptas Mi propuesta De paz De decir Respeta que no crees Como tú Honra a la gente Aunque piensen diferente a ti Quizá a ti no te vaya bien A la hora del juicio ¿Por qué? Pero es que no es que Jesús Lo que dijo Que le vino a traer espadas En aquel tiempo A traer problemas No, porque lo que dijo fue Ah, van a tener que dar Que se yo que En el día del juicio Para mí el juicio Yo hablé en otro texto Ahí Sí, lo que para mí El día del juicio Viene siendo es Un ajuste de ticú ¿Qué es un ajuste de ticú? La famosa teoría mundial Del yin yang De la siembra y cosecha Del calma Bueno Es que yo Diariamente Veré un resultado Delante de mis ojos De lo que yo he venido Sembrando De cómo yo me he venido manejando De lo que yo he hablado De lo que yo he vivido De lo que yo he De cómo yo he tratado A los demás Y eso es lo que a mí En el camino de adelante Se me va a abrir Entonces al final Si tú no haces Lo que yo digo Que es correcto para ti Y te va criticando gente Maldiciendo gente Humillando gente Cuando te venga El día del juicio Es decir Cuando cada día Vaya a enfrentar la realidad Y se te complique la vida Después no diga Que no te lo dije O sea Yo no lo pongo tan complicado De que te van a caer Cinco planetas en sí Una pregunta Que yo te quería hacer Tú que hiciste referencia Al Espíritu Santo Hace un rato ¿A los cuántos años El Espíritu Santo Te convenció de pecado a ti? Está buena la pregunta No, la pregunta es buena Pero te tengo que dar Mis respuestas Desde la óptica Mentecostal Exacto Tú sabes que según La iglesia cristiana El Espíritu Santo Apara, batea Picha Juega en el rayo Yo quiero ayudar A los rabacucos Ayúdalo Hay algo Que decimos nosotros En mística Que se llama That Que quiere decir Conciencia Conciencia O el conocimiento Pero es más conciencia ¿Y qué es conciencia? Conciencia en síntesis Es conocer la función Conocer el Los detalles Entonces ¿Qué es conciencia? Entro aquí A esta cabina Y digo Valora el tiempo De énfasis Valora el tiempo De Rubén Esta gente Respétalo Esta gente Tiene un proyecto De trabajo Honralo Respétalo Trátalo bien Llega a tiempo Yo estoy utilizando Conciencia Al hacer eso Básicamente Estoy consciente De no Cometer Transgresiones Contra ustedes Porque lo estoy Respetando Así que básicamente La mística judía Relaciona el Espíritu Santo Con Daat Así que Daat Es estar consciente De decir Cuidado lo que va a hacer Ahora Porque si va a cometer Una transgresión Contra alguien No es correcto Que lo haga Y como no es correcto Que lo haga Ese concepto O espíritu Como tú quieras llamarlo Me está diciendo Para de hacerlo Me está convenciendo De no pecar Eso no es la conciencia Sencillamente Pues la conciencia Pues te digo Daat es conciencia Pero Parece que la conciencia Tiene medida Ve Un bajo nivel de conciencia No te hace hacer Un análisis correcto De la realidad Y tú cometes Unas locuras Un alto nivel de conciencia Te dice Espérate Yo no quiero hacer esto Yo La experiencia Pero Que muchas veces Lo que ayuda En la conciencia Alto-baja Que tú lo sabes La experiencia Que tú has vivido Es decir Tú no eres mi buen énfasis Hace 15 años atrás Yo te oigo hasta hablando Entonces quiere decir Que la experiencia diaria Te sube el nivel Ahí viene el tema La Neshama Todo lo que yo vivo a diario Se me suma Como un software En mi alma Y yo soy una persona Más fuerte ahora Mira Este tema me convenció a mí Tú has dicho Lo que pasa es que Con Félix Que voy ahora Dice que Dos personas Que no estén de acuerdo No pueden andar juntos ¿Tú estás de acuerdo Con lo que él está diciendo? Claro En muchísimas cosas Tú estás de acuerdo Con la definición Del Espíritu Santo Que él dijo Él anuló totalmente El Espíritu Santo Y lo metió No Tú anulaste El Espíritu Santo Y tú lo que estás diciendo aquí En poca palabra Es que es la conciencia Es decir Tú le estás diciendo A los rabacucos Y a los cristianos Tengan conciencia Llamado Espíritu Santo Con una silla Sentado Y que requiere adoración Y todo Tú sabes No es así Que lo dice la Biblia ¿Dónde está esa vaina? Hubo un libro Que creó como esa línea Que hasta se convirtió En una cultura Eso De ver al Espíritu Santo Como Como una persona Como con cierta voluntad Independiente A las demás personas De la Trinidad Ese libro se llama Bienvenido Espíritu Santo El de Benihim De un gran hombre de Dios Llamado Benihim Entonces la gente Se despertaba en la mañana Y decía Buenos días Espíritu Santo Tú me estás jodiendo Ah pero preparaba su café No, no, no No, no No, no Para el que quería preguntar Para el Horacio Tiene que pagar No, porque probablemente Por el que viene ese libro Se pierda Claro Pero Benihim No fue el creador De la teoría No, no, no Obviamente Eso es toda una teología Pero si se perdió En el tiempo Porque es difícil Tú ves al Espíritu Santo Como un ente personal Con una voluntad Diferente A los demás Que eso Es una de las cosas Complicadas de la Trinidad O sea Son tres personas Diferentes Pero tienen la misma voluntad O sea Como tres personas Diferentes Tienen una misma voluntad No, no, no Es Es Dios Jesús No, yo lo he dicho muchas veces Pero no aquí Sí, yo lo dije aquí Con Belón ¿Te acuerdas? La última vez Para ti es Dios Jesús Para mí es Porque yo voy a entrar En el Espíritu Santo De nuevo Entonces yo te estoy agarrando Por ahí Porque yo voy a meter En el Espíritu Santo Es Dios Jesús Y el Espíritu Santo Es la misma persona Pero es que Jesús La Biblia dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que o sea Jesucristo tenía un papá Dios no tiene papá Jesús es el hijo de Dios Es decir que Jesús no es Dios Y el Espíritu Santo Tampoco es Dios Son características de Dios Son manifestaciones de Dios Porque si Si fuera entonces Directamente Dios Entonces hay muchos dioses Dame ese corte también Que te va a llevar a caer Tomando en cuenta No, no lo debe de llevar por eso Porque en realidad Yo diría que es Dios Porque también nosotros somos Dios Pero déjame terminar Una cuestión Eso lo dijo Casal Ahí te lo coloco contigo Eso es lo que a mí me quiere de ustedes Usted le hace la pregunta a uno Y no deja que uno responda Tú no eres importante Usted tiene uno demonio feo Deje, deje 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 Detalles Tal vez muy superficiales Yo no concuerdo Deje 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 Eso no nos limita A nosotros De compartir De ese amigo Y de vivir De estar junto ahora Pero es que la Biblia Que lo dice Pero es que La gente tuya Los amigos tuyos Ahí no entienden No, no, no El que no hace Lo que ellos dicen Que tú debes hacer Y la percepción De la realidad Que ellos tienen Tú eres el diablo De hecho La amistad se rompe El honor Y el respeto Por eso es que Yo no creo en esos tipos Es que Ese tipo De evangelio Que divide Tú Porque eso realmente Divide Realmente Es un evangelio Bíblico Tú te consideras Como un escogido Guardado para el señor De estos escogidos Que Yo soy escogidita Por si acaso Lamentablemente Escogidita Ustedes se consideran Como escogidos De que ustedes Son escogidos Y nosotros Tenemos que caer Atrás de ustedes Porque ustedes Son los elegidos Y nosotros Somos una mierda Piña es el Moisés De esta generación Yo tengo una pregunta Interesante Basado en Todo lo que tú has dicho Haciendo como Una recapitulación Así completa ¿Por qué tú puedes Tanto gusto Para tú hablar De Yo soy así Yo soy así Wey Wey Cada cual tiene su forma Pero es que tú Con los otros Predicadores Que han venido aquí Tú vas a hacer eso Piña ¿Cómo yo puedo definir Qué texto Es inspirado Y qué texto No en la Biblia Porque tú me has Hecho citas Puntuales De cosas Y dices Esto fue añadido ¿Cómo yo puedo definir Que algo es inspirado O no en la Biblia Fue añadido Sí Dijiste Mencionaste Para las cositas Habla de Apocalipsis Dijiste que no Fue inspirado No porque se sabe Históricamente se sabe Que el detalle Que diga Y al que le quite O le ponga esto Eso no fue inspirado Por el Espíritu Santo Pero eso está En el texto El escritor ¿Cómo yo puedo definir Que algo De lo que está En el texto Es inspirado ¿O no? Hay dos maneras Para mí Primero Hay manera De tú tener La número uno Acceso A los textos originales O por lo menos A los más antiguos Los originales Nadie lo tiene Lo que se Consideran más genuinos Porque son más antiguos Y demás Entonces ahí tú te das cuenta Que muchas son Interpolaciones posteriores O Le llaman espurio Que nunca se dijo Por ejemplo Eso de que hay tres Solo que hagan testimonio Eso no está en ninguna parte En Juan 5 creo que está Y la segunda ¿Sabes que lo de Que los demonios no salen Si no es como Junio en oración Eso tampoco sale? No De hecho no está No no está En poquitos años Algunas versiones modernas Ni siquiera lo tienen Y hay gente reprendiendo Que tienen que ayunar Y vaina Para aprender Un espíritu Ahora mismo Pero yo le daba Una interpretación Bacana ¿Tú también? Mi tiempo Dejaba Yo me metí Y dije Mire Mucha ofrenda Que te ganaste Con eso No pero yo Tenía mi fundamento Porque aquí dice Y es verdad O sea Al que no lo pusieron Mira lo que dice El texto Vinieron y le dijeron Maestro No pudimos echar Los demonios fuera Respuesta inmediata Por vuestra poca fe Sigue la respuesta Porque si ustedes tuvieran fe Como un granito de mostaza Le dijera este monte Pásate de aquí a allá Y se pasara Pero este género No sale Siendo con oración Yo me metí ahí diciendo La respuesta La está dando De la incredulidad Así que el género Que tenía que salir Era la incredulidad No el demonio Y ya tú sabes La gente Dios mío Pero que es esto Tú danzas Da tu danzadita Tú danzas Tú no has visto a Feli Anoche Anoche Feli estaba en un culto Tuvieron que agarrarlo Entre el cuadro Feli Tú me estás odiando Feli Cógeme ese cuadro Anoche Feli estaba en un culto Que Wilkin Y Héctor Tú vieron que agarrarlo Entre los dos Ah Porque tú eres un danzarín En el oculto Feli ¿Qué espíritu que me teme En ese momento Feli El espíritu me acoy a son ¿Ustedes están de acuerdo Con eso? Claro ¿Con qué? Con danzar Y hablar lengua No, el patrón No me hagan cortes No quiero cortes enfáticos ¿Qué tú opinas De hablar en lengua? De hablar en lengua Aquí voy Los rabacucos Mandaron un mensaje En lengua Aquí En lengua El mensaje Dieron tres meses De desistencia Ahora el tipo ese Que traí Me da pena decirlo Porque uno no se puede Burlar A mí las tripas Se me van a hacer Ay mi madre Anda por ahí No, el mamá Ahorita vamos a mandar Un mensaje espiritual Hablar lengua aquí Sí Y el intérprete Eso es la fe Me encuentra el Espíritu Santo ¿El qué? Esa lengua Para mí sí Para mí el abuso Del uso De hablar lengua Para mí sí ¿Dónde dice eso En la Biblia? Pero escúchame Escúchame piña No es que cuando tú Tú y yo estamos Haciendo cortes Y decimos Para mí eso no Habla fe Ahora Tú sin una conciencia Claras De lo que significa Hablar en lenguas Después no está Como nuestros hermanos Los rabacucos Ellos sí están blasfemando Contra el Espíritu Santo Produciendo No lo voy a llamar blasfemia Pero sí producen una confusión Para mí la blasfemia Contra el Espíritu Santo Sería lo siguiente En el contexto Que Yeshua lo mencionó Ellos saben De hecho lo decían Dice el texto Sabemos que Dios está con él Porque nadie puede hacer Lo que él hace Si Dios no estuviese Es decir Número uno Yo tengo conciencia De que Hashem Está en él Pero cuando tengo Que hacer un juicio Sobre él Públicamente Digo Este echa a los demonios Fuera por el Bersebú Entonces ahí Yeshua dice La blasfemia contra el hombre Va a ser perdonada No contra el Espíritu Así que para mí La blasfemia contra el Espíritu Santo Es estar consciente 100% Que algo Que está haciendo Dios Exactamente No tengo dudas Pero si tú Yo ahora mismo digo Sica manda Y tú te burlas Porque tú tienes dudas De lo que yo estoy diciendo Tú no te blasfemando A ti que respetarte Oye dijiste Sica manda Que duro Soy la vasalla El pastor habla en lengua Pero solamente en humillado Yo hablo lengua Te voy a explicar Por qué yo hablo lengua Y claro La madre de todos los problemas Que me he buscado Yo tengo una amiga mía Que abre lengua El domingo en la mañana No, no, peña Peña, excusa Ese contenido no lo podemos dar Peña, no lo digas ¿Y por qué no? ¿Cómo que no? No, no Para mí Mira, mira lo que pasa Número uno Un por ciento alto Para mí es Asunto aprendido Concepto aprendido Es decir Si tú vas a las congregaciones La gente habla Las mismas lenguas casi Los seguidores De algunos predicadores Dicen Lo mismo Bueno Entonces yo pienso Que hay algo aprendido Sin embargo Pienso que Hay un nivel de emoción En algunos impactos De lo que yo estoy sintiendo Yo te lo voy a decir De mi parte Estoy hablándote de un tema Y cuando te hablé De tal tema Sentí como un corrientazo En mi alma Y la manera Que mi organismo Expresa lo que acabo de sentir Puede ser corriendo Lanzando O a soltando la lengua Que por eso Yo he visto gente En el play Que se les sale La lágrima De la emoción O en el fútbol ¿Sabes que yo estoy de acuerdo Con eso? Es una Exteriorización De una emoción Que te sintiendo Yo que creo mucho Que hay mucha mecánica Es tan fuetazo Que estoy sintiendo Que a veces digo Eja Y alguien puede decir Va a venir un bautista Y va a decir Está como comprobado Que no hay ningún lugar Donde Eja Sea una lengua Está bien Pero esa fue mi expresión O sea Yo estoy sintiendo Un corrientazo Y algo tengo yo que hacer Dice que por su interior Va a correr un río de agua viva Yo salgo corriendo Brinco Lloro ¿Tú no te has fijado Que al principio La gente va como madura Cuando va creciendo Tú no danzas como antes Y que fue que ahora El espíritu no te toca como antes A mí había que agarrarme Entre ocho Danzando Hace 22 años atrás Y ahora Que nadie me agarra El espíritu Tiene medida Yo lo que pienso Es que la letra Te mató el espíritu La letra te mató el espíritu Yo lo que creo Tú vas madurando En las iglesias Tú vas equilibrando Oye En las iglesias Tiene un espíritu Oye En las iglesias Donde hay gente Muy educada Y muy cosas Dios nos mueve Yo no veo gente De que Demonios De que